Bienvenidos a Tonic Palace, donde exploramos lo mejor de los videojuegos. Hoy hablaremos de un título que marcó un antes y un después en la industria, The Last of Us para PS3. Acompáñenme mientras nos adentramos en la desgarradora historia de Joe Yeji, una historia de supervivencia, pérdida y sacrificio en un mundo post-apocalíptico, el inicio del apocalipsis. Todo comienza una fatídica noche en 2013, cuando la vida de Joe, nuestro protagonista, cambia para siempre. La infección del hongo Cordyceps desata el caos en todo Estados Unidos. El brote es rápido y devastador, convirtiendo a los humanos en criaturas violentas y letales. ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Alguien viene aquí? No, ¿quién viene aquí? No, no te vayas. No, no te vayas. No, no te vayas. Just... Just... Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Some ain't ride with them. I... I think they're sick. We're kind of sick. Jimmy! Dad! Come here, come here. Jimmy! Jimmy, I am warning you. Oh my God. No! En medio del pánico, Joe pierde lo más preciado para él, su hija Sarah. Este momento marca el inicio de su caída emocional. Please don't. Oh no. Sarah. Move your hands, babe. Años después, el mundo se ha derrumbado y la humanidad está al borde de la extinción. Joel es un hombre frío, endurecido por el dolor y la lucha por la supervivencia. La historia realmente comienza cuando Joe se encuentra con Ellie, una joven de 14 años que parece ser inmune al hongo que ha devastado al mundo. A pesar de las circunstancias, Ellie tiene una chispa de vida y esperanza que contrasta con el carácter oscuro de Joe. All right. Put your hands on your head. Él, junto con su compañera Tess, acepta la misión de llevar a Ellie a un grupo rebelde llamado las Luciérnagas, con la esperanza de que su inmunidad pueda ser la clave para una cura. Al principio, Joe no ve a Ellie como más que una carga. Sin embargo, a lo largo del viaje, su relación se transforma en una de las conexiones más conmovedoras y profundas en la historia de los videojuegos. El viaje y los obstáculos. El camino hacia las Luciérnagas está lleno de peligros. No solo se enfrentan a los infectados, sino también a otros supervivientes humanos que, en muchos casos, resultan ser más peligrosos que los monstruos. Cada encuentro pone a prueba su capacidad para sobrevivir, pero también fortalece el vínculo entre Joe y Ellie. En ciudades abandonadas, bosques oscuros y desolados, Joe empieza a ver a Ellie como algo más que una simple misión. Ellie se convierte en una especie de segunda oportunidad para Joe, alguien que le devuelve una pizca de humanidad que pensaba perdida. El impactante final. Cuando finalmente llegan al hospital de las Luciérnagas, Joe descubre la verdad. Para crear una cura a partir de la inmunidad de Ellie, los doctores tendrían que realizar una operación que acabaría con su vida. Ante esta revelación, Joe toma una decisión drástica y devastadora. Decide salvar a Ellie, matando a las Luciérnagas y destruyendo cualquier posibilidad de una cura. Este final es uno de los más debatidos en la historia de los videojuegos. ¿Fue Joe egoísta?